De hoy, por la mañana, nos enteramos de la historia de un señor de la tercera edad, en el cual se dedica, bueno, tiene su negocio de óptica, exacto, ahí en calles de la Colonia Obrera, en la Caldía Cuauhtémoc, de aquí de la Ciudad de México. Entonces, es súper padre platicar este tipo de historias, ¿no? O sea, hemos, a lo largo de la pandemia, justamente hemos platicado muchas de estas historias, en las cuales, a través de las redes sociales, la gente, ¿no? O sea, gente normal que tiene cualquier usuario en Twitter, o en Facebook, o en Instagram, pues hace el llamado para que otras personas ayuden a este tipo de personajes como el que le vamos a platicar. Entonces, bueno, hoy se dio a conocer temprano la publicación de una usuaria que está identificada como Arroba Bruja de Sal. Ese es su usuario en Twitter, Arroba Bruja de Sal. Y entonces publicó un par de tuits. El primero dice, Les quiero contar algo, vivo a la vuelta de esta óptica. La atiende un señor de la tercera edad, que día a día la abre a las 9 de la mañana y la cierra a las 7 de la noche. No tiene clientes, él espera, pero siempre está vacío. Luego, en un segundo tuit, publicó, Ofrece ajustes de armazones o lentes nuevos en la óptica maya, ubicada en Doctor Velasco, casi esquina con eje central, Lázaro Cárdenas, como le digo, aquí en Ciudad de México. Y, bueno, por su parte, Jennifer, que es el nombre de la usuaria Arroba Bruja de Sal, al final pone que ella contempla hacer propaganda para repartir y, mientras tanto, o sea, ella misma hacer estos flyers o esta propaganda para repartir y hacer promoción a esta óptica maya. Y dice, bueno, pues mientras tanto, dejo esto por aquí para que Twitter pueda hacer su magia. ¿Y qué crees? Pues Twitter hizo su magia. Al grado que incluso nuestro compañero Jorge González, a la gente que nos está viendo en Imagen Multicast, fue a visitar el día de hoy, a mediodía, al señor que se llama Don Silvano, y quien es propietario de esta óptica maya. Lo entrevistó, lo que le platicó Don Silvano a nuestro compañero Jorge González, dice que ha bajado un poquito, obviamente, la venta o su comercio. Dice, pero él, normal, vamos a llamarle así. Hay días que hay ventas y hay otros días que no hay ventas. Entonces, con todo el gran ejemplo que nos puede dar Don Silvano y, otra vez, lo bueno que pueden ser las redes sociales, pues hacemos un llamado, ¿no? Para la gente que esté ahí también. Yo que uso lentes, la verdad es que sí, pues yo sin los lentes no puedo estar. O sea, para mí es algo básico. Literal, somos personas que nos afecta esto. Entonces, pues bueno, hacemos un llamado a que vaya ahí a la óptica de Don Silvano, a quien estamos viendo en estos momentos en Imagen Múlticas, a la óptica maya. Dentro de la misma entrevista, le comentaba a Jorge González, dice, unos lentes con graduación pueden ir de entre 600 a 800 pesos completos, que están baratísimos. Sí, sí. O sea, baratísimos, ¿eh? Entre 600 y 800 pesos completos. Y dice, si piden algo mejor, pues también depende. Unos lentes caros pudieran costar hasta unos 1,400 pesos. O sea, ya con la graduación hecha. Entonces, bueno. Es una chulada. Ahí está. Le voy a repetir otra vez. El Don Silvano y la óptica maya está ubicada en Doctor Velasco, número uno en la colonia de los doctores. Y fue abierta hace 50 años. Wow. Tiene 50 años, Don Silvano, trabajando en la óptica maya. Entonces, pues bueno. Gracias a la red. Tiene sus aparatos para hacerte la dictaminación de cuántas dioptrías. Sí, dioptrías o todo eso. Sí, obviamente te hace el estudio. Y pues ahí está. Y alguien fíjate que se dedica al marketing, debería, si lo está escuchando, ¿por qué no le va a ir a echar una mano de cómo poner el display. Aparadores. Sí, los aparadores. Que se vea más bonito. Que se vea más bonito. Y no tienen que meterle dinero, nada más decirle a ella echar una mano, ¿no? Dirían tus colegas pro bono. Exactamente. ¿No? Sí. Una manita gratis. De verdad, nos hace falta tanta solidaridad en este país. No estarnos enfrentando por puras pen... No lo dije, no lo dije. No, en lugar de... De verdad, vamos, ayudamos a don Silvano. Y yo no sé de marketing, pero alguien que nos está escuchando a lo mejor le puede decir, a ver, vamos a acomodarlos así, por colores, por marcas, no sé. Algo. Digo yo. Estoy completamente de acuerdo. Háganle caso al señor Sea y don Silvano que está ahí en la óptica maya.